Vale chavales, pues hoy os voy a traer un Wombo Combo muy guapo con la Kilo Es el combo que jugó Aidan para hacerse el récord mundial de 60 kills jugando Battle Royale Algo increíble, en este vídeo vais a tener la clase Y luego sobre todo chavales, un pequeño parón de un minutillo Os tengo que dar las gracias a todos vosotros por todo este increíble apoyo Y gracias a todo eso me han contactado de una empresa que es su Twitter Lo tendréis ahora mismo por pantalla Alana tuitea y también dar las gracias a Fiesta Porque chicos me han enviado esto para vosotros Como estáis viendo es el nuevo sabor que han sacado para Call of Duty Black Ops Cold War Que tengo que decir que está muy pero que muy rico Cada uno de estos caramelos tiene un código de PXW de nivel para subir más rápido en Call of Duty Black Ops Cold War Entonces fácil y sencillo, los códigos que tenéis por aquí que están en el interior del envoltorio El código viene aquí dentro del envoltorio Lo único que tenéis que hacer es iros a la página que tendréis en la descripción Para canjear estos códigos a volar, ya tenéis los códigos canjeados O sea que nada chavales, sería eso, lo vuelvo a repetir Mil gracias por este pedazo de bote lleno de chupa chups Que ya os lo he dicho, sortearé alguno que otro en los códigos y tal En algún que otro vídeo y tal también O sea que nada eso, dentro vídeo Muy buenas chicos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a mi canal Yo soy Malonín, espero que todos estéis con la madre Y hoy, como estáis viendo, vamos a crear la clase de Aidan Y luego pasaréis a ver unos gameplays para que veáis un poquito cómo funciona Primer accesorio, vamos a poner un silenciador molítico Segundo accesorio, vamos a poner un Singward Amps de 50,3 centímetros Como ya sabéis, el cañón que más precisión nos da, alcance y control Tercer accesorio, Aidan puso la x3 VLK A ver chicos, ya sabéis que yo soy fanático de esta mirilla Pero súper fanático Pero sí que es verdad que pues la mirilla que más destaca es la mira olográfica, ¿vale? Cuarto accesorio, mítica empuñadura Brothers, mítica empuñadura Delantera de comando Y último accesorio, cargador de 60 balas Muy necesario para Warzone Y esta clase al fin y al cabo de la Kilo Es la que todo el mundo utiliza La clase estandarizada Pasamos a explicar la clase de la escopetilla R90 O la R90 La estoy creando en una partida privada Porque como estáis viendo chicos, la tengo a nivel 10 No he jugado con ninguna escopeta prácticamente en Warzone Excepto la Origin Pido mis disculpas, pero bueno La clase la vais a tener ahora, pero en partida privada Luego los gameplays Pues bueno, la tengo a nivel 1, ¿vale? En plan de lo que he estado jugando tal Pues me la he subido a nivel 10 Pero escucharme, que nada Que la escopeta está sin ningún accesorio O sea que no vais a poder ver realmente el potencial Pero chicos, es muy buena esta clase Primero de todo vamos a poner un estrangulador Que como estáis viendo Pues nos da menos dispersión de proyectiles Es decir, que los proyectiles como que van más al centro Luego, segundo accesorio Vamos a utilizar el Forge Tag Centinela Que es el primero de todos Que como estáis viendo Pues nos da más alcance Y como estáis viendo Menor dispersión de los proyectiles Pues igual los proyectiles van más al centro A donde queremos Tercer accesorio Vamos a utilizar el Laser D5 Mítico cargador munición de aliento de dragón Que escupe fuego Tal cual es así Los proyectiles tienen fuego Les metemos los perdigones Y sobre todo los perdigones tienen fuego Es decir, que hacemos como un plus de daño Y luego, último accesorio Un adhesivo de empuñadura engomado Que nos da más precisión Pasamos a las ventajas Como estáis viendo Utiliza Zapador Que con esta ventaja Pues bueno Tenemos menos daño de explosivos Segunda ventaja Exceso de medios Para llevar la escopetilla Que antes la he expresado ya a explicar Y ventaja 3 Amplificado Que con esto conseguimos Que cambiemos El arma más rápido Para los enfrentamientos Muy de cerca Y que nos pille de sorpresa Pues rápido Sacar la escopetilla Y matar a todo el mundo Letal Vamos a utilizar una Sentex Y táctico Como no La mítica tablet La tableta O el sensor de latido Y mata a todo el mundo Y mata a todo el mundo Ch UNBRE ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!